En Cuenca hemos encontrado al que probablemente es el director de cine más joven de la región. Tiene sólo 14 años y ya ha presentado en Sociedad su primera producción bajo el título Un pelo en la sopa. Les contamos ahora la historia de un joven sin duda emprendedor. Se llama Arturo Monviedro Esconquense, tiene 14 años y puede presumir de haber escrito y dirigido su primer mediometraje. Un pelo en la sopa cuenta en 50 minutos la historia de Federico Juan Froilán, magnate de los negocios que muere envenenado en el restaurante de una ciudad anónima. A la vez que escribía el guión me basaba un poco en cómo quería ver las cosas. Pues esto quiero a lo mejor desde arriba y eso se anotaba en el guión. Nota, esta escena quedaría bien desde arriba, depende del sitio en el que se grabe. Pero no sé, también me he basado un poco en Hitchcock, por ejemplo, que es muy buen director. No ha sido fácil, Arturo es autodidacta. Con tan sólo 10 años empezó a leer libros y a despertar su curiosidad por el mundo del cine. Ya ha presentado su primera producción en Sociedad. Supongo que cuando se es profesional ya dispones de gente que tiene unos conocimientos previos. Pero al empezar desde cero, como he empezado yo y hemos empezado todos nosotros, pues es mucho más difícil porque no tenemos ninguna formación. En un pelo en la sopa la media de edad de actores, equipo técnico, atrezo, no supera los 18 años. Más de 20 jóvenes emprendedores que han conseguido hacer realidad una ilusión. La gente que sea joven o no tan joven y que tenga ideas buenas y que sea emprendedor, pues que no duden en ningún momento en sacar los proyectos fuera y llevarlos a cabo y que hay mucha gente que te ayuda y que merece la pena. Arturo compagina este hobby con sus estudios en el Colegio Alfonso VIII de Cuenca. Tiene un par de nuevos proyectos entre manos, pero dice que lo primero son las clases. Durante décadas han permanecido...